Y recuerda, latinbet.bet solo para Venezuela y ahora latinbet.pro para el resto del mundo. Latinbet, esto también pasó. Latinbet, esto también pasó. Chúmate al Patreon. Es muy barato, ¿vale? Para que tengas mucho más contenido del Dream Team. Entra y vas a ver ahí las opciones que tienes y por supuesto vas a disfrutar con nosotros con cada una de ellas y vas a tener beneficios que no tiene el resto de los drinkeros. Vas a ser un drinkero oficial. Tu carnet con su código de birra. Su código de birra en el carnet. Hay nivel birra, nivel media botella y nivel botella 18 años, que es para los drinkeros que no tienen límite. Seba, mira el arco. Mira, Seba, su pelón, mira. Hola, qué gusto que nos acompañe. Así arrancamos una emisión más del Dream Team. Hoy no está Petro, está solamente Alex Kandali, que les habla Richard Méndez. Gracias por acompañarnos, Alex. Lindo momento para empezar. Hoy estamos sin Petro, ¿vale? ¿No lo vas a extrañar mucho? Sí, lo que pasa es que Petro viene a la Semana Santa, se estaba cuidando, estaba ahí todo en estas fechas tan señaladas. Y bueno, vamos a extrañarlo, vamos a intentar por todos los medios de que no se le extrañe mucho hoy a don Fernando Petrocelli en este Dream Team muy especial. Yo antes de comenzar, que tenemos muchas cosas que hablar el día de hoy y muy interesantes además, felicitar a mi estudiante de Mérida. No, o sea, son 50 años, son 50 años. 50 años de Richard, de las dificultades de nuestro país. Eso es heroico, fíjate. Y además, lo que siempre me ha gustado mucho, por eso yo soy muy partidario, me siento muy identificado con estudiantes de Mérida, que han mantenido ese arraigo desde 1971. Sí, señor. La afición es muy estilo europea, es decir, que mantienen muchas peñas, que se reúnen, que hablan, que discuten, que no solamente van a los partidos del domingo, sino que se interesan por las categorías inferiores, hablan mucho, es decir, es lo más parecido a un equipo europeo probablemente en nuestro país. Y eso a mí me gusta mucho, porque eso sabes que se mantiene. Y el ejemplo es eso, de que está cumpliendo en esta semana 50 años. Así que yo les mando a la academia, a toda la gente, a todos los académicos, de verdad, les mando un abrazo muy, 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 muy grande. Y que ojalá que sean muchos años más. Y como siempre lo he dicho, ¿no? Más allá de lo bueno que ha sido el crecimiento del fútbol caraqueño, que ha sido muy bueno. El Caracas ha aportado también mucho a lo que ha sido el fútbol y que se haya convertido este clásico de nuestro fútbol en el Caracas Táchira, que digamos que es como el clásico contemporáneo. Pero hay que reconocer que el primer clásico que se jugó en los años 70, o que comenzó luego de que desapareciera el equipo de los emigrantes, ¿no? El fútbol de Colonia, claro. El Canarias, el Vasco, el Galicia. Él al Táchira, Táchira Estudiantes. Es un derbi muy bonito, es un clásico muy bonito. Y a mí me gustaría que mantenerlo como el derbi de los Andes, ¿no? Yo creo que es el derbi de los Andes. Lástima y disculpa que me extienda, Richard, pero es que me emociona mucho Estudiantes, que haya desaparecido en su momento, también ULA, ¿no? Porque llegaron a jugar juntos cuando estaba Lula, que era la Universidad de los Andes contra Estudiantes de Mérida, que era un derbi precioso, precioso. Y fíjate tú por dónde que haya también desaparecido, ¿no? Que haya desaparecido lo que puede haber sido un partido ahora con ULA Estudiantes. Pues sí, la verdad, mira, yo tengo tantos y muy buenos recuerdos de Estudiantes de Mérida. Además que vamos a estar claros en algo, ¿no? El verdadero crecimiento, incluso una de las bases importantes del fútbol venezolano, no se hubiese dado nunca, chamo, si no hubiese surgido Estudiantes de Mérida. Estudiantes de Mérida fue ese, me atrevería a decir, ese grito importante del fútbol de los Andes para llegar y conquistar la capital, porque en realidad es así. Estudiantes de Mérida, no solamente por lo que significó en aquel momento, sino lo que significa para la historia del fútbol venezolano. Parte de aquella selección que quiebra el brazo a la historia, la base era de Estudiantes de Mérida. Incluso Richard Páez, como técnico, había hecho parte de su carrera. Exactamente, la familia Páez. La familia Páez, estudiante. Aquella Copa Libertadores del 89, porque tenía mucho tiempo que Venezuela no tenía un equipo que llegara a los cuartos de final de Copa Libertadores. Mucho tiempo que Venezuela no soñaba con llegar a una semifinal de la Libertadores. Y aquel Estudiantes de Mérida lo logra, el Estudiantes de Mérida de los Ruber Morán, de los Lionel Vielma, del Chuivera, por ejemplo. Era un Estudiantes de Mérida que te hacía ilusionarte. Pero antes de eso, otros que vistieron esa camiseta de forma gloriosa. A ver, se me ocurre. Scarpecho, por ejemplo. De quien en algún momento, me acuerdo, se le pedía a la Federación, en una rueda de prensa cuando iban a presentar el campeonato, que le hicieran el nombre del campeonato. El nombre del campeonato iba a ser Maltín Polar. Y en aquella rueda de prensa yo pido, ¿por qué no ponen el campeonato en honor a Scarpecho? Y fue Maltín Polar, fue Carlos Martínez el que dijo, tiene razón, vamos a ponerle el nombre al campeonato en homenaje a Scarpecho, que hoy, hoy en día, la estatua de Scarpecho que había en Mérida, pues se la robaron, se la robaron para fundirla. Cosas tristes, ¿no? Porque por un lado, Estudiantes se ha encargado a lo largo de estos 50 años de hacer una linda historia, y por otro lado, hay vándalos que no respetan esa historia y que la han pisoteado. Estudiantes de Mérida es hoy, sin duda alguna, de esos equipos que ha logrado, a ver, de algún modo, sostenerse, no solamente con esa identidad que es, según un equipo que le tocó la amargura descender a la segunda categoría, después de tener que regresar al máximo torneo, y de allí empezar nuevamente y volver a ser un equipo importante por Estudiantes de Mérida, pasar a un grande jugador. Es más, por ejemplo, Mazurkiewicz, aquel arquero uruguayo mundialista, jugó en Estudiantes de Mérida durante una Feria del Sol. La Feria del Sol era de lo más maravilloso. ¿Te acuerdas cuando venía la selección a jugar a Mérida? Precioso. Al viejo Sotorrosa. Es decir... Siempre se montaba algo en la Feria. En la Feria siempre se montaba algo. Las dos, tanto la de Táchira como... La de San Sebastián. Solo que la de San Sebastián es como más fuerte el tema del ciclismo y de los toros, pero el fútbol siempre fue importante. Pero, sin duda alguna, lo de la Feria del Sol en Mérida, los partidos que se hacen en esos días, ese cuadrangular que siempre se hacía de manera histórica. Yo siempre tengo hermosos recuerdos. Además, lo que tú decías, Alex, si hay afición noble, y afición cuando digo noble, no es que sea una afición pasiva, todo lo contrario, es una afición que alienta de verdad, que no es una afición que tiene que ir pensando el de la barrera caerse a puñetazos porque no es la idea del merideño. Todo lo contrario, es fanático de verdad, fanático que sabe de fútbol, que entiende el fútbol y que acepta críticas y las hace cuando las tiene que hacer. Ese es el verdadero fanático. Ese es el fanático que va al Soto Rosa y el que ahora va al nuevo estadio, al Metropolitano. Es que fíjate, yo me refería a lo que era un clásico del Táchira Estudiantes, porque tanto el táchirense como el merideño siempre ha exigido jugar bien a la pelota. ¿Me explico? Y los grandes futbolistas jugones, o sea, jugones me refiero, futbolistas de calidad, eran futbolistas de Táchira y de estudiantes. Siempre los Andes lo que nos ha entregado al país ha sido calidad futbolística, jugadores de mucha calidad futbolística. Chacón, por ejemplo, fue un jugador que cuando yo recuerdo la primera vez que lo vi jugar al fútbol, un jugador que ahí mismo salía. Bueno, tantos y tantos jugadores que han salido de Táchira, que ahora no se me vienen a la memoria, Laureano, Jaime. Bueno, Laureano era tremendo, Laureano... O sea, pero todo eso era puro fútbol. Igualmente ocurre en Estudiantes. Entonces, por eso siempre se discutía y se discute que es muy bonito nuestro fútbol, que es lo que necesitamos como la vida, Richard. Que se pueda discutir, o sea, que se pueda parar frente a frente un tipo de San Cristóbal y un tipo de Mérida y que digan, no, no, nosotros, nosotros tenemos los mejores futbolistas, dejamos los mejores futbolistas de más calidad y más toque y tal. Y que digan, no, mira, nosotros tenemos este, tenemos el otro, ¿no? Pero siempre estos dos aficiones y estas dos ciudades se han caracterizado precisamente por exigirle a sus equipos tener calidad en su fútbol, jugar bien a la pelota, no solamente ganar, sino jugar bien al balón. Y eso es algo que me honra mucho sentirme tan identificado con este equipo de estudiantes. Y por último, lo que hice en la Copa Libertadores. Es decir, estuvimos tan cerquita, tan cerquita, tan cerquita, imagínate tú. ¿Sabes tantos años que tenía en Venezuela que no ha llegado a semifinales de Copa Libertadores? Y esa vez estuvieron tan cerca, salvo lo que ocurrió en el Estadio La Hoya, ¿no? ¿Será cierto aquello de que le pusieron agua adulterada? Bueno, sí se jugaba también la Copa, ¿no? Agua adulterada a los muchachos de estudiantes que terminaron perdiendo en el partido 4 a 0, ¿no? Tantas cosas que se pueden. Bricnani estaba en ese equipo, ¿no? Sí, vale. Estaba Martín Bricnani. Estaba Bidoglio. Estaba el zurdo, ¿no? El zurdo Rojas. No, el zurdo estaba en Caracas. Estaba Pacheco. Estaba Pacheco. Estaba el Pochi Paez. Estaba... Pochi Paez. Estaba... Pochi Paez. Estaba el Pocho Chenauci, ¿no? Creo que estaba el Pocho, creo que sí. El Pocho Chenauci, Vallenilla... Dudamel estaba por... Dudamel en aquel momento estaba en Colombia. El arquero era Golindano. Era el arquero. Era Golindano, sí señor. El 4 a 0 es aquel penalti, creo que le pegue en el pecho. El que pierden allá en el estadio La Hoya contra Cerro. Exactamente, exactamente. Eliminaron a Imelec primero, estudiante de Mérida. Elimina a Imelec ganando de visitante por 3 a 0 o 3 a 1, si mal no recuerdo. El entrenador era... Richard Paez. Era Richard, ¿no? Claro. Sí, es que ese equipazo era increíble porque en una semana... Ese equipo yo lo veía jugar miércoles o martes, jueves, domingo. Ruber Morán. Ruber Morán. Miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo. Y eran punteros en el campeonato. Y metidos hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores. Pierden el partido de vuelta en Paraguay, en Asunción, contra Cerro. Y después les tocaba la última jornada del fútbol venezolano contra Italchacao. Yo trabajaba en aquel tiempo con Italchacao en el circuito radial. Y en el Soto Rosa, si estudiante de Mérida empataba, era campeón. Estudiante de Mérida, fiel a su equipo, a su estilo, a lo que bien mencionabas, ¿no? De ser ese fútbol vistoso, agresivo, de atacar, de comerse al rival. Y el Italchacao de Raúl Cavalieri, que si algo jugaba era la contra. Y el Italchacao le termina ganando el partido 2 a 0 jugando a la contra. Y le quita a Estudiante de Mérida, le completa una semana desastrosa después de una campaña tremenda. Porque en una semana perdieron la clasificación a los cuartos de final en Copa Libertadores, la clasificación a las semifinales, y perdieron el campeonato. Todo en una semana. Se le fue. Golindano, Vallenilla, Gaviria, Echenausi, Cardarelli, Gustavo Cardarelli. Gustavo Cardarelli, jugadorazo. José Aguirre, el Pochipa, Ricardo Milillo. José Luis Aguirre, que es hoy en día directivo de Trujellanos. José Luis Aguirre. Exactamente. Hernán Raíces. Hernán Raíces. Ruber Morán y Martín Brignani, que era Martín Brignani jugaba al fútbol. Sí, hay un gol que él le hace a Renivega en un partido contranacional allá en el Sotorrosa, como de 70 metros. Un golazo, un golazo. Lo vio adelantado, tiró la pelota unos metros adelante y le pegó y se la tiró por arriba. Golazo sensacional. Estudiante de Mérida, 3, Nacional 1. Comenzó embarcando el conjunto uruguayo. Empata Vallenilla. Marca el 2-1 Ruber Morán y marca el 3-1 José Vera. Que había entrado en la segunda parte José Vera. Jorge Vergara y Jorge Rojas también. Es decir, me hablas a mí de... Quiéramos hablar también porque además coincide esta fecha indicada de estudiantes de Mérida con el centenariazo. O sea que yo tengo mi... Que se cumplieron cuantos años ya. El centenariazo 17 años. 17 años. Yo tengo tantos recuerdos de aquellas porque era aquel equipo que estuvo en centenariazo aparte también tenía la base de aquel estudiante de Mérida. Porque lo manejaba Richard Páez, porque tenía entre sus jugadores a Ruber Morán, por ejemplo. Ricardo David Páez. Es decir, había jugadores que habían sido parte de aquel proceso de estudiantes de Mérida. El Lionel Belma era parte de aquella selección también. Y uno siente que aquel partido... En aquel momento que el partido del centenario era el que le iba a atorcer completamente a la historia del fútbol. Creo que la atorce para bien. Lo que pasa es que... Cuánto de eso, de aquel legado, Alex, que quedó al centenario. Del centenariazo, de aquella noche mágica, de aquel 0-3. Hoy en día... Se puede repetir. Y no estoy diciendo por los jugadores de la selección. Digo por lo que significó para el crecimiento del fútbol venezolano. Hoy en día no tenemos algo que uno diga, va a crecer el fútbol venezolano más allá. Porque vemos lo mal que están las estructuras del fútbol venezolano en sí. Jugadores hay. Equipos sufriendo y luchando para mantenerse los hay. Instituciones serias como Caracas, como estudiantes, como alguna que otra por allí, todavía quedan. Pero eso es lo suficiente como lo que necesita el fútbol venezolano hoy en día. No, porque fíjate. El mejor ejemplo es ese. Sabemos que estamos en un momento difícil. Más allá de que las individualidades... Es que las individualidades siempre nos han llevado a situaciones como esas. Que nos hace pensar y equivocarnos de que había un crecimiento. No ha habido un crecimiento. No lo ha habido. Ha habido un crecimiento por la globalización de la comunicación. Sabes que, pues sí, ahora puede haber mejores preparadores físicos, puede haber mejores entrenadores. ¿Qué pasa? Ahora los entrenadores y los jugadores tienen televisión, ven partidos de fútbol, imitan jugadas, imitan formas de jugar, se idealizan con un jugador determinado. Y eso ha hecho que de alguna forma juguemos mejor al fútbol. Pero al final, si no tenés una estructura hecha y si no hay un crecimiento con una base sólida, desaparece eso. Entonces, eso fue una ilusión de un día. Y a mí me da rabia. A mí me da rabia, además. Que, por supuesto, fue un momento tremendo. O sea, una ilusión. Y haberlo vivido como lo viviste tú en vivo fue tu haber sido extraordinario. Porque yo viví, por ejemplo, la Copa América que debuta Venezuela y pierde contra Uruguay en la inauguración. En aquella Copa América del 97, si no me equivoco. Claro, claro. 95. 95, exactamente. Bueno, yo fui ahí. Ahí estábamos. Borrero era el técnico de la selección. Creo que hacía un partido acompañado por el Pocho Tomás, si mal no recuerdo, ¿no? Un viejito uruguayo. No. ¿No? No. Yo lo hago con Robinski, que era un uruguayo que había vivido en Venezuela en el primer partido. Jorge Robinski. Que, de hecho, yo me quedé dormido en su casa porque yo no tenía plata. Yo fui con una mano atrás y otra adelante. En la época que uno maleteaba y buscaba a un clientico y le pagabas el espacio a la radio. Y uno iba con la ilusión de que Venezuela hiciera algo siempre, ¿no? Bueno, te cuento la anécdota porque es interesante para el público del Dream Team. Y sobre todo, si nos escuchan algunos chicos que están comenzando. Que, bueno, tanto tú como yo, muchos de nuestros comienzos fueron así. En fin, Venezuela te daba siempre la posibilidad de inventarte una... Y autopromocionarte y autoproducirte, ¿no? En una emisora de radio yo fui, que lo recuerdo con mucho cariño y que tú también es parte, tú eres la familia también de parte de Radio Deporte. Fui a hablar con la gente de Radio Deporte y yo dije, miren, yo lo que puedo, yo voy a transmitir la Copa América. En esa época, quien lo hacía muy bien y eran unos duros, era Edgardo y Chapela. Claro. Que lo hacían por Unión Radio o por RCR. RCR, RCR. Pero ellos llevaban mucho tiempo, es decir, estaban muy bien, tenían un técnico, es decir, eran... Y además tenían un respaldo importante de clientes, ¿no? Yo no, yo fui a Radio Deporte y lo pedí. ¿Y cómo vas a hacer con la línea? Le dije, no, no, hay una cosa nueva acá, acá van a salir los celulares nuevos. El FX. No, el que alquilé yo en Montevideo era como del señor agente, de los superagentes 86. O sea, era teléfono. El teléfono, el móvil net aquel que había, claro. Era teléfono, o sea, el auricular, ¿sabes? Sí, claro, que venía, que por el lado de atrás tenía los botones. Si sale, quedó frizado ahí, Richard. Acá estoy, acá estoy. Ok, te hayas quedado un poquito frizado. Era el auricular ese negro con el cable enrollado. Ok, era así. Ok. El teclado, si era digital, ok. Pero una cosa loca, porque además llevaba un enchufe, era muy rudimentario. Llevaba un enchufe, el teléfono celular, un enchufe normal, de dos patas normal. Y tú marcaba, y el contador del tiempo era una locura. Bueno, yo alquilo mi teléfono celular y me fui, el primer partido es ahí en el centenario. Perdimos, creo que fue 2-1. 2-1, 3-1, perdimos. Y tenía mi clientico. ¿Qué pasa? Que el hotel que fui yo, yo el primer hotel que fui, que me da un poco vergüenza, pero lo voy a contar. Nunca me voy a olvidar el nombre. Hotel Bucios. Y lo conseguí en aquella época, el internet era muy básico. Entonces, básicamente, o sea, fui así como a pepa de ojo, como decimos. Y era un hotel de chicas que fuman, ¿no? O sea, era un prostíbulo. Y no podía dormir ahí. Quedaba en la calle Río Negro con Paraguay. Creo que se llamaba la calle en... No, 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 no. Llegaba yo y estaban todas las chicas en la puerta. Me saludaban. Hola, ¿cómo estás? Digo, venezolano. Todas eran, todas brasileñas y paraguayas, todas. Y nada, no podía dormir, Richard. No podía dormir. No podía dormir. Entonces, el presupuesto no me daba para otro hotel. Entonces, lo que hice fue quedarme en casa de Robbins, que me dijo, no, cuando le conté el cuento. Me dijo, no, vale, venite, venite, va a mi casa. Y dormí en su casa en Malvin, un barrio precioso de Montevideo. Dormí unos días, que me hizo ahorrar para poder después dar un hotel mejor. Y dormir en un hotel mejor. Pero bueno, tal cual. Y era con mi celular para arriba y para abajo. Fui a Maldonado. Por ahí tengo una foto con Borrero. Con... ¿Cómo se llama? El periodista de Benavision, ¿vale? Cristóbal Guerra. Cristóbal Guerra. Edgardo en una comida, así, una comida así. Nada, y era todo pico y pala. Lo que te quiero decir, me fui por los cerros de Úbeda. O sea, que no tenemos un respaldo firme para poder saber sacar provecho a eso. Eso desapareció. ¿Qué nos quedó de eso, el recuerdo? Por eso es que a mí me da mucha rabia decir el mejor momento del fútbol venezolano. Imagínate tú. O sea, el mejor momento del fútbol venezolano es decir, ganamos 3-0 a Uruguay. Claro, es que ese va a ser el debate. Eso es como decir, mira qué pobres somos. Qué pobres somos, que es lo que nuestros recuerdos es un 0-3 en el centenario. Claro, pero es que... A ver, por años históricamente en Venezuela lo que se celebraba era lo de los cerros del 41. Por decir, eso era lo que realmente se celebraba. En cuanto a éxitos de selecciones colectivas, la única selección de Venezuela que logró ganar un campeonato del mundo fue aquella selección del Mundial de Fútbol de Salón. Porque el béisbol, lo del 41, eran torneos invitacionales. No había un clasificatorio para ir a aquel torneo. O sea, eran situaciones y contextos totalmente distintos. Que igual tiene su valor, ¿no? Lo del centenario, eso uno lo asume desde el punto de vista que uno vio y sí en su momento empezó a hacerlo, ese momento de inflexión de la historia del fútbol venezolano. Bueno, porque fuiste y le ganaste y le pintaste la cara a Uruguay en un escenario tan importante como es el estadio del centenario. Uno cualquiera baile mete tres a Uruguay. Ese partido yo tengo el recuerdo de ver, por ejemplo, que el árbitro le da un par de minutos o tres minutos de más y apenas iba por el minuto 91, todavía quedaban dos más. Y el chino recoba, pisa la pelota frente al árbitro y se le queda mirando al árbitro con los brazos cruzados como diciendo, pítalo, pítalo. Porque es que Venezuela le estaba dando un baile, un soberano baile a los uruguayos. Recuerdo aquel partido que tanto los goles dos y tres, todos los que estaban en el centenario, cantaban ole cuando tenían la pelota Venezuela, todos. Y no es que el estadio estaba lleno de venezolanos, estaba lleno de uruguayos. Venezolanos seríamos 500 los que abríamos. Los goles dos y tres de Venezuela se gritaron, pero se gritó todo el estadio, lo gritó, lo cantó todo el estadio. Porque el uruguayo es una persona que sabe mucho de fútbol. Y parte de ese conocimiento de fútbol está en reconocer cuando el rival es mejor. Aquella vez los venezolanos sentíamos, primero porque estábamos bien metidos en la tabla de clasificación, sentíamos que nos habíamos ganado el respeto de alguna manera. Y era el momento, en realidad era el momento de empezar a construir lo que se intentó construir en algún instante. Se intentó construir desde el Caracas Fútbol Club, desde el Unión Atlético Maracaibo, desde el Deportivo Táchira, o sea, se trató de empujar el fútbol venezolano. Pero fíjate, no, disculpa que te interrumpa, pero es que el error siempre ha sido ese. O sea, intentar construir desde arriba hacia abajo. Exactamente, exactamente. Ese es el problema. Y no se trabajó el fútbol base. El fútbol venezolano empezó a tener resultados diferentes en Copa Libertadores. Incluso hubo, de aquella selección que ganaba el Centenario, en aquel momento Venezuela era la única selección de Sudamérica que utilizaba psicoanalista, que era el profesor Carlos Saúl Rodríguez. Yo conté una anécdota justo la noche antes de aquel partido, porque Venezuela va a ser reconocimiento del Centenario. No les dejaron utilizar zapatos de tacos, tenían que andar con los zapatos de goma. Y fuimos al reconocimiento del Centenario, y me siento yo a un lado con el psicólogo de la selección, con Carlos Saúl. Él es una persona que le gusta el fútbol, pero no es el fútbol lo suyo. No sabe demasiado de fútbol, de esquemas, ese tipo de cosas. Entonces yo le digo, Carlos, ¿qué crees que va a pasar mañana? Y él me dice, ok, vamos a golear Uruguay. Claro, cuando tú veías el equipo que tenía Uruguay, yo decía, ¿cómo que vamos a golear Uruguay? Y usted, seguro, dice, mira cómo caminan los muchachos, mira cómo están tranquilos, relajados. Me dice, ellos están seguros que mañana van a golear. Claro, tú dices eso, me lo está diciendo un psicólogo. A lo mejor para él es así, a nivel de motivación, perfecto. Pasamos al día siguiente, vemos la alineación de Uruguay. Cuando la repasas por nombres, tú dices, caramba, Carrasco estaba colocando casi que cuatro hombres para el ataque. Y tú dices, si Venezuela le roba la pelota la primera vez, se la vamos a clavar. Y no es que le robó la pelota la primera vez, es que Venezuela termina dando un baile a Uruguay. Porque claro, él preparó un equipo tan ofensivo, no sé, me imagino Carrasco, que ayer lo vi en la televisión uruguaya, por cierto, imaginándose un partido que iba a terminar por 5, 6, 7 a 0 sobre Venezuela, y Uruguay iba a despegar, y fue todo lo contrario. Entonces Venezuela le daba una cachetada a la historia, más de 100 años de historia, de humillaciones, de partidos del casi, ¿te acuerdas, Alex? Aquella época en la que Venezuela estaba a punto de ganarle a Uruguay, y en una última jugada te hacían un gol de suerte o lo que sea, y después se iban muertos de risa los uruguayos de Venezuela, habiéndonos ganado 1 a 0 en un partido que tal vez no lo merecían, pero que Venezuela siempre estaba enfrentada a eso, a esa historia que era cruel, que siempre nos machacaba. Aquella noche se lograron muchas cosas importantes, se logró ganarse ese respeto, pero yo creo que más con nosotros mismos. Nosotros mismos empezamos a sentirnos, a vernos diferentes. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que empezó a cambiar de allí en adelante? Bueno, empezamos a tomarle seriedad a esto. Ya estábamos trabajando sabiendo que se podía. ¿Dónde está el problema? Que aquel avance que se logró y que aquel avance yo creo, si aquel es el pico más importante para mí del fútbol venezolano, por lo que significaba, el pico a raíz del cual llegamos hasta el otro pico, es cuando se logra el subcampeonato del mundo en el 2017, en la categoría sub-20. De allí en adelante, el fútbol venezolano se desmorona. De allí en adelante se desmorona. Se desmorona a nivel organizacional. Hoy en día se trata de armar algo, se trata de levantar algo, pero es que aquellos recursos que había no se cuidaron, o no se cultivaron, o no se enriquecieron, y hoy en día no los tenemos. Hoy en día, pana, no hay nada de eso. Hoy no hay nada. Mira, fíjate, como recuerdo, que es interesante recordar, portería de Uruguay, Munúa. Gustavo Munúa. No era un traboco. Un portero español. Nombres como Dario Rodríguez, Sorondo y López en la defensa. La mitad de la cancha, imagínate tú, Liguera, Marcelo Sosa, Richard Nunez y Alvaro Recova. Exactamente, el chino Recova. Qué traboco. Y imagínate tú la delantera, Cheva Antón, Hornos y Diego Forlán. Sí, sí, sí. Y la segunda parte de Walter Pandiani, que era goleador en el Deportivo de La Coruña. Exactamente. Y también jugaba Fernando Correa y Carlos Bueno. Palabras después del partido de Carrasco. Esa noche ante Venezuela, acaba de representar la primera vez en mi vida que quise que un partido terminara cuanto antes. Y me acuerdo. Esta noche fallamos. Años y años de historia. Claro. Años y años de historia en este estadio donde a nadie le era fácil ganar. Resultó una mancha histórica para el fútbol uruguayo. Richard Páez dijo, ellos salieron a asfixiarnos, pero en el fondo nos habían subestimado. Totalmente. Y en el que Sudamérica nos enfrente así, bajo ese esquema, se va a equivocar y le daremos la misma lección que ya los uruguayos sufrieron en Montevideo ante su público. Es lo que dices tú. Estas palabras ya eran de... Vamos a respetarnos porque... Si no me respeto, viene lo que te puede pasar. Unas palabras fuertes, interesantes y de demostración de confianza en sí mismo del propio Richard. Pero repito, Richard, no sacamos provecho a eso. No se sacó provecho. Y como siempre digo e insisto, los resultados de este tipo de cosas tienen que provenir de una solidaridad futbolística, un pensamiento unificado de un trabajo de todos los clubes y de todo lo que pertenece en el ámbito del fútbol para que el resultado sea resultado como este tipo. El resultado deportivo sea el resultado de un trabajo que venga allá atrás. No al revés, no intentar sacar provecho de un resultado que también sirve. Vamos a ver, también sirve. Pero es que tampoco se hizo. Por eso es que ahora estamos a años luz de que esto se pueda volver a repetir. Y seguimos sacando... Claro. Pero es que en aquel momento, Alex, todo empezó a crecer. A ver, yo me acuerdo el Unión Atlético de Maracaibo en Copa Libertadores, Ibi ganaba en Uruguay. Tachira empató en el Monumental a dos y le hicieron partido nacional en Montevideo al Nacional donde estaba Sichero. Ese tipo de resultados, porque los equipos venezolanos eran sólidos económicamente, la mayoría eran sólidos. Yo me acuerdo, Caracas tenía la base de cuatro o cinco jugadores de la selección en su mejor momento. Unión Atlético de Maracaibo igualmente. Tachira tenía... O sea, es decir, no es que tenías que vender los jugadores porque necesitabas el dinero y subir de inmediato el que estaba en el juvenil y después cuando ibas a competencia internacional tenías jugadores de pronto de mucho talento como sucede hoy, pero sin el peso o sin la experiencia. En aquel momento se podía. Eso es distinto. Es totalmente distinto. Bueno, pero igualmente a todo aquel equipazo que nos hizo tanta alegría. Probablemente el mejor equipo. Es difícil, ¿no? Pero es interesante nombrarlo porque yo creo que fue probablemente la selección más exitosa, sobre todo desde el punto de vista futbolístico. Angelucci, Vallenilla, Pacheco, Rey, Sichero, Yosgarán y Hernández, Leopoldo Jiménez, El Pájaro Vera, Cabio Ordeneta, Ricardo David, Juan Arango y el pequeño rondón de delantero que es curiosísimo, ¿no? Entró la segunda parte Jorge Rojas, Héctor González y André González. Gol de Héctor González, ¿no? Primero marca Gabriel Ordeneta, segundo marca Héctor González y el tercer gol es del señor Juan Arango. Uno de los pocos goles con la derecha de Juan Arango porque es una pelota que le queda atrás y él la logra enganchar casi que con, no sé, es casi que le pega con el tobillo, no sé, pero igual eran los recursos que tenía Juan. De aquella noche, me acuerdo también que al terminar el partido bajamos a la sala por donde iban a salir los jugadores de Venezuela y estábamos, no sé, creo que fuimos cinco o seis emisoras de radio nada más que pudimos viajar aquella vez. Yo fui por Unión Radio y claro, nos mirábamos y de pronto no queríamos mostrar la alegría delante de los periodistas uruguayos o los directivos de la AUF que estaban allí. Igual, así como que con la mirada dices, ¿sabes qué? Me da lo mismo. Nos abrazamos y empezamos a cantarles, ¿no? A ver, cantábamos algo así como que, bueno, el cielo solamente tiene tres estrellas, no, el cielo ya no es celeste, el cielo es vinotinto, solamente tienes tres estrellas que te las hemos regalado por los tres goles, ¿no? Y se lo cantábamos, imagínate la bronca de la que nos miraban los periodistas uruguayos. Pero es que allí todos, Alex, estábamos sacándonos, chamo, años de frustración, de eso del partido del casi, de aquella época en la que el venezolano celebraba que le hacíamos un gol a quien sea aunque nos comiéramos cinco. Eso, nos lo sacamos esa noche, nos lo sacamos, es verdad, era como quitarte un abrigo que estaba viejo, roído, sacártelo y decir, toma, aquí estoy yo, respétanos, respétanos. O sea, Venezuela esa noche ganó mucho respeto. Mucho, 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 mucho. Pero bueno, tampoco nos hemos respetado porque hemos perdido aquella cualidad. Esperemos que se pueda recuperar algo ahora con el tema de, con el cambio de Peseiro que por cierto, cumplió año, el profe. Cumplió año, vale, profe. ¿Qué le vamos a regalar a Peseiro? Vamos a empezar, vamos a hacerle unos regalitos a Peseiro, pana, al profe. ¿Qué le podemos regalar? ¿Qué le podemos regalar? A ver. No sé, tipo, tipo, yo lo veo bien, está un poquito, ha bajado peso, llegó un poquito más, más, más gordito. Le podemos regalar, no sé, una chaqueta para que vaya elegante en los partidos de fútbol. Para que vaya elegante. Porque también se viste bien. Es Pavo, es Pavo, usa los pantalones tubitos así como yo, sí, 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 es Pavo, es Pavo, es Pavo. A ver, no sé si, yo había pensado ver, porque me quedé pensando la semana pasada cuando Bernardo nos dijo que la camioneta estaba ahí en el estacionamiento de la Torre Méguez. Chau, ¿por qué no le regalan ese carro a Peseiro? ¿Verdad? Claro, es más, se lo regalamos y le pagamos una suscripción a Spotify con pura música venezolana. Para que vaya ahí y claro, para que escuche el Dream Team también en la camioneta de Totota. Claro que sí, claro que sí, que pueda viajar, que pueda viajar por todo el país. Claro, mira, eso, yo creo que yo le regalaría también una cestica con, no sé, con un Cocuy, con un Cocuy Añejo, con su Ron Aldo, unos paquetitos de harina pan, su Ronaldinho, paquetito de harina pan, un vino pasita también le vendría bien, lo mejor el vino pasita gusta. Mira, hablando de eso, qué lástima que no jugamos ningún partido en esta fecha eliminatoria, ¿vale? Fíjate que lo hizo bien Ecuador con Chile. Y César, sí. Y César también. Fue un acierto, fue un partido, ese partido saca cosas positivas y no era tan difícil, ¿vale? Nosotros pudiéramos haber hecho uno, por ejemplo, con Colombia fácilmente. Con Colombia, bueno, es más, la misma Bolivia, porque si algo se preocupó César era de hacer jugar a Bolivia. Claro. Que si era con selecciones de los que están en el patio, yo entiendo que en Venezuela el campeonato no había arrancado, que no se sabe si va a arrancar todavía, porque ahora con lo, bueno, ya hablaremos de eso también. Pero igual, era una forma de dar continuidad a lo que había empezado antes. Creo que ahora sí se justificaba mucho más por lo menos esa concentración, porque ibas a tener más días. Y lamentablemente no se pudo aprovechar, ¿no? No se pudo aprovechar y sí que nos hace falta, nos hace falta que Venezuela se concentrara, que Venezuela tuviera esa, esa, esa convivencia, esa convivencia creo que es importantísima, convivencia con Peseiro, con la idea de lo que quieras, porque de pronto el que está en Europa, Alex, tú lo vives en el día a día, el futbolista que está en Europa ya está hecho, o sea, es un futbolista que tiene que entender tácticamente lo que quiere el técnico y entenderlo bien. Esa es la preocupación del técnico, no enseñarle cosas nuevas a los que están en el torneo local, sí, y más si, si no hay torneo, más si los jugadores medio entrenan, porque ni siquiera hay una, una pretemporada como tal, salvo alguno que otro equipo, entonces, era el momento de aprovechar eso, ese era el momento que había que aprovechar. Sin duda, marcó Rondón, eh, de penalti, ¿no? Sí, oye, tú dirás que alguien me dijo cuando yo comento, dice, ah, claro, sí, claro, golazo porque lo hizo de penalti, chamo, hay que estar en Europa, hay que ser buen goleador y demostrar que, que estás para, que tienes nivel para este de uno, hay que marcar los penaltis, ¿qué te parece? Y después ser el elegido por el técnico para patear los penaltis, que significa que eres el mejor que patea penaltis en el equipo, no es tan fácil. Ayer el Atlético de Madrid estaba sacando un empate por haber parado el penalti, al final lo perdió, lo falló Lucas Ocampos. Ya me vas a hablar de eso, pero antes, chamo, tengo que hablar de la Timbe, papá. La drink y polla. La drink y polla. Chamo, yo tengo aquí la de Petro, yo tengo aquí la de Petro. estamos graves, estamos graves, gracias a los datos de Andrés Atria, el pasante del año, ganador del próximo drink de oro. Chamo, pero no, tú y yo si seguimos así, tú vas para segunda, papá. Tú vas para segunda. Y mira que estuve en primer lugar durante no sé cuántos días. Bueno, voy con la mi drink y polla. A nombre del Latinbe, la casa de apuestas de los latinoamericanos en Latinoamérica y el mundo. Tenemos champion, caballero, Manchester City Dortmund. Yo tiro una X. Te voy a decir primero los míos y después te digo los de Petro. Dale, dale. Real Madrid-Liverpool, uno. San Lorenzo-Santos, uno. Bayern-PSG, uno. Porto-Chelsea, X. Juventus-Napole, uno. Granada-United, uno. Y Real Madrid-Barcelona, uno. Voy con los de Petro. Petro dice, City Dortmund, uno. Real Madrid-Liverpool, uno. San Lorenzo-Santos, tiró una X. Bayern-PSG, uno. Porto-Chelsea, uno. Juventus-Napole, uno. Granada-United, uno. Y tiró Real Madrid-Barcelona, dos. Hoy. Esos son el tipo de partidos en los que Petro nos da siempre el pepazo. Bueno, a ver. Por eso es que está desprendido en la tabla. Manchester City-Dormund, X. Es más, yo creo que el Dortmund se va a guisar al Manchester City. No sé por qué, él tuvo como un sueño con eso. Real Madrid-Liverpool, uno. San Lorenzo-Santos, dos. Bayern-PSG, uno. Porto-Chelsea, dos. Juventus-Napole, dos. Granada-Manchester-United, uno. Real Madrid-Barcelona, uno. Es que yo creo, de verdad, que se van a guisar al Manchester City. No sé por qué. Momento de Ocántico Sagrado, querido Alex. Ocántico Sagrado, en tres, dos, uno. Hola, Timber. Hola, Timber. Joga, Latine. Joga. Felicidades. A casa de aposta. Dios. Latinoamericanos, no, Latinoamericanos, Resto del mundo. Juega. Juega seguro, juega seguro, Latine. Que por cierto, tenemos, hoy es lunes de bono, como siempre, lunes de bono, no te lo puedes perder. Si estás, si estás fuera de Venezuela, tienes que poner latinbet.pro. Punto pro. Y ahí entra. Si estás en Venezuela. ¿Cómo jugamos en la Timber? ¿Qué ganamos? Uy, puedes ganar, mira, puedes jugar. Ya va, ya va, ya va. ¿Aceptan que aceptan? ¿Aceptan escudos ya? No, escudos todavía no, escudos todavía no. Aceptamos bolívares, aceptamos, eh, peso mexicano, peso chileno, peso colombiano, dólares, euros, yenes también, estamos aceptando yenes. ¿MiniDB? Eh, ¿CCD, MiniDB? No, no. Champions League puede apostar, Manchester City contra el Dortmund, el Madrid contra el Liverpool, el Porto Chelsea. Ojo, en vivo, eh, en vivo puedes hacer las apuestas. Esta semana, no es cuánto que rodaron con Alemania, eh. Claro, el Porto está pagando cuatro, cuatro, cuatro dólares, está pagando la victoria del Porto. Mira. ¿Oíste? Mira, eso es un, eso, eh, Copa Libertadores, San Lorenzo Santos. Tenemos las grandes ligas también, papá. Tenemos las grandes ligas, tenemos el, 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 el boxeo. Hay boxeo por ahí, te puede apostar a boxeo, que eso te puede dar, te puede dar algo. Por cosas como esa, es que LatinBED es la casa de apuestas de los latinoamericanos en Latinoamérica, y el mundo entero donde están mis centavos. Está muy interesante lo del béisbol, ¿oíste? Sí. Porque, claro, porque el béisbol, béisbol grande, LatinBED es la casa de apuestas número uno del béisbol. Y ya estamos en México también, ¿eh? Ya estamos en México. Claro. Ya estamos en México, ya estamos en México. En Brasil también estamos en Brasil, con los Reais. Recuerda. No se puede pagar con Reais. Con Reais. Recuerda, que en LatinBED puedes también jugar en vivo, y con la, con el código del drink team. Como buen drinkero, tú metes ahí tu código, y ahí te vamos, te vamos ligando la suerte, papá. Recuerda, LatinBED, la casa de apuestas número uno de los latinoamericanos en el mundo. Bueno, Alejandro, ahora sí, cuéntame del Atlético de Madrid, chamo, ¿se acabó la magia del Cholo? ¿O era un espeísmo lo del Cholo y tal? Yo te digo, yo ayer en el partido, chamo, que desesperante es el Atlético de Madrid. Es desesperante, desesperante, porque es un equipo que se tira para atrás, que de vez en cuando, cada 20 minutos, más o menos, te aplica un poquitito de presión en la salida del rival, después otra vez atrás. Y, mira, casi saca un empate sin venecer. Tiene que darse cuenta de que, de que se agotó ese método. Yo creo que es un método que él ha aplicado siempre. Fíjate tú, si él entrena dos horas, Richard, yo creo que ellos gastan hora y media en entrenar o practicar la defensa, defenderse, marcar, cuidarse del rival. Es decir, yo creo que gastan poco tiempo o invierte, mejor dicho, poco tiempo para hacer práctica de ataque. Porque es que no, básicamente tú no ves atacar al Cholo. No lo ves tener la pelota, no lo ves proponer. Entonces, claro, pues entrenarán. Mira, vamos a entrenar. ¿Cómo entra Lucas, el Lucas Ocampo este por aquí? ¿Cómo llega Jesús Navas? Cuando llegue Jesús Navas, vamos a taparlo por aquí, caminamos por aquí. Eso, eso muy bien. Eso lo hace perfecto. Y que siempre juegan con eso, con ese fuego lento, con ese, con esa diferencia de un gol, que a veces le ha salido. Sí, le ha salido. Lo hace inmamable, chamo. O sea, le ha salido, sí, le ha salido hasta aquí, pero llega un momento en que necesita proponer un poco más. Y cuando no lo propones, pues pasa lo que pasó en este partido frente al Sevilla. Mira, le dan muchísima más emoción a la liga. Juega ahora Madrid-Barça la semana que viene, imagínate tú, ¿no? Sí, acá es lindo también. que ahí se están jugando Madrid-Barça al acercarse al Cholo, quedarse un punto. Y luego el Cholo tiene que jugar contra el Barça, el Atlético de Madrid-Barcelona. Es decir, no está fácil la cosa. No está fácil la cosa. Está emocionante. Está sumamente emocionante. Y yo insisto, hasta el último minuto no vamos a saber quién es, quién es el campeón, el campeón de liga. Estuve en la final de Copa. Ah, bueno, verdad que sí. Mala. Mala, mala, mala. Para mí fue malo. Muy aguerrida, pero muy aguerrida, pero fea la vista, ¿no? Fea, fea la vista. Y el Atlético de Bilbao mal. Yo estuve exactamente en la misma posición en la final de la Supercopa y en la Copa del Rey. La final de la Supercopa, el Atlético de Bilbao, la gana, volaban, Richard, volaban en la Supercopa. Le pasaron por encima al Barça. Volaban. Una energía, unas ganas, un... Aquí era otro equipo. Estaban mal mentalmente. Mal, 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 mal. Estaban en otro mundo, en otro nivel. En otro nivel. O sea, nunca, 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 nunca entraron en el partido. Y la Real siempre jugando su fútbol pack, gana y se lleva esa victoria con ese penalti. Por cierto, en el partido del Atlético de Madrid, que se me pasaba ayer, una jugada súper polémica, ¿no? La jugada del gol del Sevilla. Ah, porque viene precedida de una mano, ¿no? De una mano, una mano clara, una mano de Barra clara. Yo no entiendo. Claro, pero yo creo que no va... A ver, la mano es sancionable, sí, pero yo creo que no va al Barra, porque ya es una jugada muy lejana de la situación, y como que no vas a volver atrás por una mano, porque si bien la mano sucede, pero sucede dos o tres intervenciones antes de la definición del gol, Si mal no recuerdo. Pero sí, es una mano clarísima. Es una mano clarísima. Que viene precedida de la... O sea, posterior viene la jugada del gol, ¿no? Que todavía sorprende mucho más. Hoy juega el Barça, vamos a ver qué pasa, ya, por supuesto, habrá jugado cuando emitamos el programa, que yo creo que no va a tener ningún problema, o sea, la liga va a estar emocionante hasta el último minuto, yo creo que se va a... Pero tú crees, por ejemplo, a ver, yo creo que el Atlético va a perder la liga, yo creo que la va a perder, y más a lo que está jugando, y más si después de la fecha FIFA, que creo que le permitía el tiempo al Cholo Simeone, con los que se quedaron, de trabajarlos mentalmente, para que el equipo no se viniera abajo, yo sigo viendo al Atlético de Madrid venido abajo. Pero fíjate tú, pero fíjate tú, a lo mejor no sabes por qué, Richard, porque el Atlético de Madrid, curiosamente, necesita su energía, es esa. Es el sufrimiento, es la necesidad de ganar. Joder, pero ahora se está sufriendo. Porque teniendo todo a su favor, mira, perdió 14 puntos, o sea, es increíble, perdió 14 puntos. ¿Por qué? Porque no sabe, no sabe gestionarlo. La única manera que ellos saben gestionar es el corazón, el coraje, la lucha, el creer que sí se puede, hasta el último minuto, vamos, vamos, muchachos, eso es lo que es el Atlético de Madrid. Pero un equipo no es, no tiene el prestigio como el Real Madrid. No, claro, no es una camiseta todavía, exacto, que tenga eso. Pero yo no sé, es que, a mí la sensación que me deja es esa, más allá de que en el camino le toca al Barcelona, y uno dice, bueno, sí, por ahí de pronto, yo veo más cerca hoy, más cerca hoy del título, al Real Madrid, por ejemplo, que al Atlético. Lo veo hoy más cerca. Y al Barcelona también lo veo más cerca del título que al propio Atlético de Madrid. Yo creo que sí, mucho va a depender de lo que vaya a ocurrir en estos próximos partidos, y por supuesto, lo que va a ocurrir en el Clásico, que va a ser el día 10. Luego hay otro parón. Sin Sergio Ramos, además, ¿no? Sin Sergio Ramos. Y después del partido con el Liverpool. Además, además. O sea, si ese partido con el Liverpool va mal, se va a estar jugando al Clásico, y los jugadores del Madrid van a tener parte del cerebro en el Clásico, y la otra parte en la vuelta contra el Liverpool, por la presión de tratar de levantar una eliminatura, si les va mal en la ira. Claro, y el Madrid tiene un problema. Tiene un 11 tipo, no tiene más, no tiene un solo plan. No tiene otro plan. Si tú ves, mira, si Benzema anda mal, está jugando mal, no hay un suplente, que Zidane diga, va a jugar el suplente, y no va a jugar Benzema. ¿Quién? Mariano. Mariano es un disfraz que le pusieron al 7, como por retaliación a Cristiano Ronaldo, cuando se había ido, y después le tuvieron que sacar el 7 y dárselo al otro paquete, porque vamos a estar claros, cuando gasta lo que se gastó por Hazard y pasa más tiempo lesionado, es más paquete que le vino al Madrid. Entonces, el Madrid tiene un equipo muy, muy justo, demasiado justo. Muy justo, muy justo, muy justo. Es uno de los problemas, tiene prácticamente, está jugando con 13, a los sumos, 13. Sí, sí, sí. Tiene más plantilla, pero yo me refiero a la confianza que le están tirando a la ciudad. Claro. A la base es esa, es que no tiene más. Ahora recuperó a Valverde, que es una buena noticia, porque no puede asumir todos los partidos Casemiro, pero bueno, está el caso también de Nacho, el caso de Lucas Vázquez, poco más. Y te convenció lo que probó contra la Ibra, eso de jugar con tres atrás. Hombre, está muy de moda, ¿no? En Alemania casi todos juegan así ahora. Sí, el Barça está jugando así, dependiendo como lo veas, el Cholo, no lo hace, lo ha hecho, pero el Cholo está jugando con cinco, que a veces, jugar con tres, jugar con cinco, ¿no? Sí, claro, porque recoges los laterales, los laterales son, están siendo más marcadores que otra cosa. Claro, hay que ver cuando realmente juegas con tres, juegas con cinco, es los laterales a donde llegan, ¿no? Si crees que un lateral está muy metido atrás, pues está jugando con cinco, realmente, que es lo que hace el Cholo, el Cholo al final juega con cinco, no juega con tres. Sí, ha jugado compartidos con tres nada más, con tres centrales, sin laterales, ¿no? Pero bueno, son cuestiones del fútbol. Y como te decía, que se nos había pasado, que nos fuimos metidos en el fútbol español, el gol de Rondón, ¿vale? Importante. Gol de la victoria, gol de la victoria del partido, del Chesca. No, y que a mí me alegra, me alegra por él, porque además, cuando vino con la selección, lo criticaron tanto, más allá de que hace el gol de la victoria contra Chile, aquellas críticas sin sentido, porque hay críticas sin sentido, y todo más que todo porque falla un gol, todo porque falla un gol en el primer tiempo, y aquellas críticas sin sentido absurdas de gente que a lo mejor en su vida, y no lo digo del fanático, lo digo de parte de periodistas, que en su vida ni siquiera jugaron al fútbol y no te saben interpretar o no te saben entender, o sea, hay que valorar lo que ha hecho Rondón. Como igual criticaron a Tomás Rincón, y yo me alegro que el Torino haya hecho lo que hizo en el derbi frente a la Juventus, por ejemplo, y tener a Tomás Rincón, hombre, es algo que uno por años esperó, y hoy en día que lo tiene, no lo va a estar destruyendo, definitivamente. No, vergonzoso, o sea, pero bueno, yo creo que hemos hablado un millón de veces del tema, y nunca salimos de esas formas agresivas que tenemos nosotros mismos a veces de culpar a los jugadores, sin realmente saber a lo que está expuesto ese jugador, o a lo que ha tenido que hacer para poder representar a Venezuela en su momento. Ni ponerse en ese pellejo, claro, ni ponerse en ese pellejo, ¿no? No, tenemos que estar agradecidos siempre. Chamo, lo de que había en el partido del Valencia y el Cádiz ayer. Bueno, vamos a ver, creo que iba a haber, estaba buscando eso ahora, creo que iba a haber una rueda de prensa de cara al jugador este del Cádiz. Porque uno no sabe realmente qué fue lo que dijo, aparentemente era algo racista, pero no se sabe qué fue lo que le dijo. Sí, bueno, vamos a ver, Cala, bueno, el jugador de Cádiz dijo a la razón de su polémica en torno al partido, o sea, todavía no ha hablado, supuestamente le dijo negro de tal, negro de porquería, pero bueno, negro de caquita, ¿no? Le dijo, supuestamente que él se lo dice al árbitro, entonces ellos toman la decisión y se retiran del terreno de juego porque el árbitro no lo escucha y el árbitro no puede sancionar al jugador en este caso, ¿no? Porque no lo escucha. El jugador le dice, yo no le he dicho nada. Y supuestamente sigue diciendo Cala que no le dijo nada. Entonces la cosa está que no sabemos nada. No se escucha ningún audio, no hay ningún audio todavía que haya saltado por ahí. Va a estar difícil. Mañana hablaré, dice en rueda de prensa, ha dicho Cala su llegar a las instalaciones del Cádiz hoy. Parece que en este país no hay presunción de inocencia, ha añadido a otras cámaras de gol y cuatro. Porque, ¿qué pasa? Aquí todo lo que, toda la prensa y todo le ha caído encima del por el jugador. No, no, claro, y que ahora estamos en ese momento también, es un momento muy susceptible. Ahora todo es, todo está por ahí. ¿Entiendes? Claro, imagínate tú que no lo dijo o entendió el otro algo. Y acá a lo mejor entendió, no sabemos, tenía que haber una presunción de inocencia. Él tiene que salir a hablar ahora. Han hablado personas cercanas al jugador y dicen que es un tipazo, o sea, que no tiene pinta de decir ese tipo de situaciones. Que a lo mejor tú agarras a un jugador que dice o que es más dicharachero, más, sabes, más, más grosero, más violento en su forma de hablar, pues a lo mejor. que lo puedes creer. Lo dijo. Como cuando pasó lo de Suárez con Ebrard, por ejemplo. Exacto. Dice que no, que este es un tipo que es respetuoso, que es claro, que es disciplinado, que es un tipo muy educado, que nunca saldría, que es un buen compañero, que nunca ha tenido ningún tipo de antecedente así. Entonces es que suena muy raro. Es lo que dicen. Yo, en este tema, habría que creerle a los dos. Yo le creo a los dos, porque si Diacavi se para y lo dice, porque fíjate, Diacavi salen de la cancha, están fuera 25 minutos, y el jugador, y él no vuelve, el jugador. Sí, 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 de hecho, lo sustituyen, exacto. Y a Cala también lo sustituyen para después del complemento. Hay algo, esto, esto ha pasado toda la vida. Yo estoy de acuerdo que hay que erradicar cualquier cosa racista, separatista, excluyente, con cualquiera, con cualquiera. Y tanto tú como yo que vivimos fuera de Venezuela, sabemos lo que, lo que en algún momento puede ser racismo o xenofobia. Yo aquí no he sentido racismo, por ejemplo, de los americanos, pero lo he sentido, he sentido xenofobia dentro de los mismos latinoamericanos, en algunos casos, muy puntuales, pero lo he sentido. ¿Ok? Y cuando tú vives en el extranjero, esas cosas pasan. Claro. En el fútbol, es uno de esos hábitos de calle, de toda la vida, de comerle la oreja al rival, de decirle cosas que lo desequilibren, porque es así. Eso fue lo que hizo Materazzi, por ejemplo, con Zidane en la final del 2006. Claro. Se metió con sus orígenes argelinos y Zidane reaccionó y le dio el cocasio y la respuesta fue que Zidane quedó expulsado en una final de Copa del Mundo. Entonces, ese tipo de cosas de provocar al rival, de comerle la oreja, eso ha existido toda la vida. Ahora, ¿que hay que erradicarlo? Sí. Sí. Definitivamente, sí hay que erradicarlo. Yo con esto no quiero decir que esté bien ni todo lo contrario, está muy mal, pero es algo que es muy difícil de controlar. Es algo que es muy difícil de controlar, porque eso va a pasar siempre. No solo en ese caso, no solo en caso de racismo, va a pasar de cualquier otra forma. Aquí hay un caso de un jugador, Robbie Rogers, él salió del clóset un día y renunció al fútbol. Y claro, en ese momento el Galaxy vio en eso una gran oportunidad para acercar a una comunidad a apoyar al equipo. Y lo que hicieron fue de inmediato ofrecerle contrato y Robbie Rogers estuvo jugando un buen tiempo con el Galaxy de Los Ángeles jugando en el lateral izquierdo. A lo que voy es que está bien que se llegue a la aceptación de todo, porque a final de cuentas todos somos diferentes y no tiene por qué existir un único patrón. El tema es cuando tratas de utilizar esas diferencias que tenemos uno y otro como para tratar de sacar ventaja o desmoralizar a un rival. Exactamente. Exactamente. Yo creo que y es una demostración más de que ha ocurrido y que a lo mejor te deje como un te sienta un precedente. Pero bueno, vamos a ver cuál es el desarrollo final tanto de Yacabi. Vamos a ver qué dice Carla. Dice que va a hablar mañana. Vamos a ver qué dice. Tenemos pendientes aquí en el Dream Team. Querido Alex, se nos va el tiempo. Se nos fue. Se nos va el tiempo. Se nos fue el tiempo. Bueno, un saludo a Don Petro que se mejore. Que se mejore Petrico. Que se mejore. Que nos necesitamos aquí el lunes con toda la fuerza y a ustedes bueno, invitarlos nuevamente para el próximo lunes que va a ser ya previa interesante porque vamos a hablar no solamente del fútbol venezolano sino también de la Champions que está caliente, caliente. Claro que sí. La Champions. Un abrazo Richard. Abrazo Alex también a ustedes por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Esto fue el Dream Team. Chau. Chau, chau.